te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en sonidos virtuales from mis amigos de el music tech me enviaron entonces la licencia de esta belleza su plugin jura básicamente nos indica que la fiera recreación de la clásica del clásico juno de los años 80 incluye los diseños clásicos pero también los ampliados incluye oxílador ajustable filtro amplitud y secciones de envolvente así como efectos de delay reverberación ecualización para complementar el clásico efecto de coro que nos va a ayudar claramente a darle ese color sintetizado característico de los juno pero también cuenta con controles de rendimiento como arpegiador por ejemplo modulación rueda de inflexión de tono control de deslizamiento modos de voz acordes desafinables te metemos el famoso unison para que se den más potente entonces el sonido así que es bastante completo y voy a compartir en este vídeo la revisión del mismo a detalle para que lo conozcas y saques el máximo redito en tus proyectos musicales con esta herramienta además te adelanto que si quieres probarlo de primera mano te dejo enlace en la descripción para que pases y lo descargues si estás interesado a un precio especial para ti primeramente acércate al trial también para que lo puedas probar saborear y descubrir el potencial que esta herramienta incluye tenemos entonces por acá para dar clic y acceder entonces por ejemplo a la escala podemos escalar su interfaz de usuario muy útil si estás en un portátil pantalla pequeña visualizas mejor todo lo que te integra la herramienta o si estás en una pantalla táctil a mayor escala es más fácil manipular con tus dedos esos pequeños botones y slider cargas preset guardas los tuyos abres el manual el about cheque hace algo en actualización desactivas la licencia del mismo aquí tenemos acceso a todo lo que son preset categorizados como puedes ver una lista bastante amplia y tenemos el in it que no puede faltar y con esas flechas se desplazas entre los distintos preset desde esta opinión accedes a todo lo que es configuración tenemos entonces para visualizar el layout tenemos para el expandido que sería el moderno allí lo puedes ver o si te quedas con el clásico básicamente tú ya eliges y desde el dc o un noise lo que hacemos es activar o desactivar el ajuste de ruido vintage para el oscilador controlado digitalmente y podemos activar el ruido del coros entonces por default viene removido pero puedes desde aquí habilitarlo para tener el carácter original que incluía la máquina como tal ok y la primera sección que tenemos es esta del dc o que es donde podemos controlar y configurar el oscilador controlado digitalmente que es el principal generador de sonido para ese sintetizador básicamente tenemos entonces distintos parámetros como el lf o desde aquí hagamos es con la intensidad de modulación que aplicamos entonces a ese lf o que estamos aplicando modulación al tono entonces básicamente tenemos el pmw ajustamos la amplitud de pulso y elegimos acá entonces con este switch que queremos modular de la amplitud de pulso si el lf o si queremos aplicarlo entonces de forma manual o si queremos a la primera envolvente o la segunda envolvente tú ya eliges ok desde acá puedes activar las distintas formas de onda simplemente dando clic y tenemos una para el subgrave es decir para esos sonidos graves potentes juegas desde aquí habilitándolo juegas con el nivel y el ruido que puedes agregar entonces a ese subsónico que luego tenemos un gpas filter ajusta desde aquí la frecuencia de corte junto a él tenemos entonces el vsf que es un oscilador controlado por frecuencia el cual nos va a ayudar claramente a darle forma a la frecuencia al contenido frecuencial del de ese sintetizador y tenemos entonces para determinar como la frecuencia de corte la resonancia del filtro un poco de saturación y un poco de drive para intensificar entonces ese carácter analógico y con inverte determinamos la dirección de la envolvente hacia arriba como vienen los valores suben durante la fase de ataque antes de volver a caer en la fase de liberación y si la descendemos los valores caen en el punto de ataque antes de volver a subir en el punto de liberación luego tenemos para jugar entonces acá con la envolvente vamos con la intensidad de la modulación que aplicamos entonces y tenemos aquí probar con el lfo la cantidad de modulación del lfo que aplicamos al vsf y con keyboard usamos la cantidad en la que cambia la frecuencia de corte del oscilador siguiendo el tono del teclado y tenemos el velocity con el cual usamos la cantidad en que cambia la frecuencia de corte del oscilador siguiendo a la velocidad de la nota simplemente arrastrándolo junto a él tenemos el vs a que es ese de acá que es un oscilador controlado por voltaje el cual determinará como los niveles del sonido se van a modelar y tenemos entonces dos parámetros allí importantes para manipular el primero se llama source que sería la fuente desde aquí tenemos en dos envolventes o el gate eso nos permite cómo controlar el volumen mediante la envolvente 1 la envolvente 2 como puedes ver o por una puerta que sería la tercera que se va a abrir y se cierra cuando una nota se presiona y luego es liberada y el velocity nos va a permitir claramente a usar la cantidad en la que cambia la amplitud de la nota siguiendo la la velocidad de la nota que estemos reproduciendo básicamente y tenemos luego dos envolventes en volvente 1 en volvente 2 esta sección nos permite usar pues las dos envolventes con sus parámetros de ataque caimiento sostén y liberación para claramente modelar los controles asociados entonces al vs a y al vs f que luego tenemos por acá el lf o si la orden baja frecuencia desde aquí controlamos entonces los parámetros de este lf o los cuales van a ser aplicados al 10 o como puedes ver o al vsf y tenemos para sincronizarlo al tiempo del proyecto por ejemplo o este resin con el cual determinamos como el lf o se resincroniza cada momento en cada nueva nota entonces con cada nuevo mensaje que recibe mi por ejemplo lo que tenemos aquí para jugar con la velocidad jugamos con este parámetro de ley el cual a usar la longitud del tiempo del lf o que inicia después de que una nota pues haya sido tocada y tenemos este parámetro ramp que es un parámetro adicional afecta el tiempo que podemos añadir entonces al inicio del lf o por cada nota tenemos las distintas envolventes que podemos generar o formas que podemos generar con este lf o y el modo que puede ser automático que en ese modo el lf o corre continuamente o de forma manual en donde tenemos mayor control entonces sobre lo que estamos haciendo con el mismo tenemos corus si doy clic aquí puedes ver unos puntitos estoy activando el ruido en el coro recuerdas que desde acá podemos nosotros habilitar este parámetro es igual que si lo hiciera de acá puedes verlo allí directamente en pantalla ok y desde aquí juego entonces con dos tipos de corus podemos habilitar los dos claramente el 2 es más intenso que el primero y juegas con la intensidad luego tenemos delay habilitamos desde aquí puedes agregar un poco de river también un poco de ecualización y juegas con los tiempos y juegas entonces acá con la relación sincronizado el tempo la river desde aquí la habilitas y tienes entonces para parametrizar todos los controles asociados como cortar frecuencias altas y bajas y todos los demás parámetros que ves para modelar básicamente la cola de esa river y un ecualizador donde tenemos tres bandas con su respectiva ganancia y frecuencia la tercera la segunda nos ofrece un cubo ancho de banda y la ganancia general y tenemos ese parámetro analógico con el cual usamos o intensificamos la cantidad de modelado analógico queremos aplicar a toda la señal y el volumen principal ya en la parte inferior tenemos acceso a todo lo que son moduladores todos afectados por la rueda de modulación que sería este primero tenemos el DCO o el VSF que son los dos que ya visualizamos desde aquí con la rueda de modulación puedes afectar modo de tirgueo de disparo del LFO cuando trabajamos en el modo manual puedes entonces incidir sobre ese modo de tirgueo si lo hace en modo automático él lo hará de forma automática como su nombre indica y tenemos aquí entonces para jugar con esa rueda de modulación puedes verlo aquí claramente estará vinculado a tu teclado controlador o lo puedes vincular en un caso dado que no se dé el pitch bien asociado al oscilador controlado por frecuencia y los rangos de inflexión y luego las voces con el retrigger podemos podemos elegir aquí el modo polifónico como retrigger o legato por ejemplo o el modo polifónico elegir el número de voces y tenemos aquí para utilizar una voz o el modo unison que suena bastante potente el modo de acordes donde tú puedes editar acá entonces todas las notas que quieres que estén y puedes hacer hasta una grabación de esas notas directamente bastante interesante tocando claramente en tu teclado y el de tune para jugar con la desafinación entre voces ok y luego tenemos aquí el glide la transición donde juegas con el tiempo y los modos puede estar apagada que sería una transición rápido o legato no este modo todo que es como una mezcla de las dos anteriores y tenemos el arpegiador donde tenemos para activarlo el modo hall para que se sostenga sincronizado el tiempo de forma libre y los modos y arpegio que pueden ser ascendente y descendente o solo ascendente solo descendente tú eliges el rango en este caso de octavas la velocidad y la puerta y eso es lo que tenemos aquí para configurar en esta interesantísima herramienta luego si doy clic aquí entonces puedo visualizar como te mostré hace un momento la versión moderna que sería igual que dar clic aquí y visualizar entonces moderna o clásico y eso es básicamente lo que tenemos en esta herramienta pasemos a probarla he programado algo para ustedes reproducir ese sonido iré cambiando preset para que escuches entonces lo que puedes obtener con esta herramienta eso sí te reitero que si quieres probarlo de primera mano yo te dejo enlace en la descripción para que de primera mano también pases y te hagas con esta con esta potentísima herramienta que te va a traer ese carácter pintas átomos y que ese carácter antiguo de ese increíble sintetizador chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.